Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca Te invito a acompañarnos, hoy es un buen día para empezar de nuevo Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida Con Juan Diego Umpierrez Amigas, amigos, gracias por reportarte también en silencio del otro lado del carro de tu casa 6.30 en Radio Sucesos por pertenecer a este camino de buscar conciencia, de llevar buenas noticias, de ponerle sonrisa a la vida Concientización, amor, voluntad, coraje, disciplina, todo lo hermoso que pueda Darte la codificación para transformar este milagro que es la vida Milagro a veces que se pone complejo, milagro a veces que pueda acariciar matices Pero de eso se trata, por favor Nos venden siempre esa alegría perenne que bueno, que no logra transformarnos La vida requiere muchas veces esos bajones sin caer en depresiones, por supuesto Pero sí acariciar cada una de las proyecciones que aparecen en nuestro corazón En función de transformarlas, de evolucionarlas y decir Vale la pena vivir Así que también nos contactamos gracias a nuestros amigos de Telesucesos 21 horas en señal abierta, por supuesto Y también nuestro canal en YouTube Todo en High Definition Ya hay casi 300 programas montados ahí Para que los hagas, bueno, carga viral y se transmitan por todo el mundo Porque desde el Ecuador hacemos conciencia Y también estamos muy agradecidos en función de los mensajes que recibimos de cualquier parte del planeta No hay distancia, no hay límites en el mundo de la red Y eso lo tenemos aquí, tanto en radiosucesos.net como en telesucesos.com Así que agradecido por estar presente y siempre, bueno, en esta disciplina que nos convoca a mirarnos y escucharnos todos los días Hoy llenamos el espacio de música Llenamos el espacio también de una mujer que propone a través de la música Y hoy nos acompaña Mina, cantautora ecuatoriana Gracias por estar aquí en tu espacio Frente a la Vida Bueno, todo un reto, vale La música es un camino muy complejo Porque, claro, la gente ve a los artistas y los ve en el escenario Y tú dices, bueno, todo parece como una burbuja mágica, fantástica, sencilla Pero detrás de eso hay un trabajo de disciplina Hay un trabajo complejo Muchos se retiran por la misma complejidad, valga la redundancia, de lo que es una industria A veces hoy en día decimos que la industria es inexistente en nuestros países Pero, ¿cómo te atreves tú a formular música en nuestros tiempos? Y en función también de tu mensaje, te pregunto que ya lo vamos a desnudar por completo Muchas gracias, bueno, primero gracias por tenerme acá A ti Creo que uno tiene que ser guiado por sus sueños Tiene que ser guiado por las cosas que le impulsan a levantarse cada mañana Y a sentirse capaz de realizar lo que quiere Creo muy importante tener muy claro que hay mucho trabajo de por medio Yo creo que nada te llega fácil ni nada te entregan así O sea, a tus manos He hablado con muchas personas que me han ido dando consejos acerca de cómo seguir en la carrera Y me han dicho que muchas veces el 90% es trabajo duro y el 10% es lo que ves después No, 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 talento es todo el camino Pero creo que el 10% es del glamour y lo que ves que las personas van Tienen sus casas y carro y cosas así Que al final son, digamos, premios de lo que viene con todo este trabajo que haces detrás Obviamente tú no estás solo Tienes un equipo que te ayuda y detrás tuyo, ¿no? Que son las personas que también maquinan todo y aportan con ideas, con trabajo Yo no sería nada sin mi equipo de trabajo Entonces, vamos trabajando y vamos saliendo adelante ¿Y cuándo tuviste el coraje y la voluntad de decir, es ahora el momento? De hecho, yo he cantado toda mi vida O sea, en realidad la música ha sido parte de lo que soy desde que De hecho, ni siquiera lo recuerdo Mi madre me decía que desde que era bebé estaba tarareando cosas y cosas así Y yo no tengo una noción de haber dicho como, ah, esto me voy a decidir Si no, era algo que ya lo tenía en mi cabeza Solamente se iba madurando con el tiempo Después tuve la suerte de conocer a Ibis Flies, que es mi productor ¿A quién estás nombrando? Ya es una pausa, tú estás oyendo, Mickey Bean, te están nombrándote El Flies, bueno, fue un gran productor también Trabajado muchos discos con él, en mi función de como músico también Ah, qué bien, qué bueno Lo llevé a Venezuela, lo llevé a Miami, compartimos mucho Él es maravilloso Claro, un gran amigo Claro, para mí es el mejor productor del país Y tuve la suerte de que es una persona que creyó en mí desde que yo era mucho más pequeña Y empezamos a desarrollar el proyecto Ok Él me introdujo a Mateo Kingman, que es un cantante Amós, lo que bien Exactamente, maravilloso Y empezamos a trabajar en los temas También fue un crecimiento para mí Durante dos años y medio empecé a entender mucho de composición Mucho de también conocerme a mí misma para sacar otro tipo de contenido Que no tenga que ver con lo que se estaba produciendo O las producciones femeninas en el país Ok, en el país y en el mundo, ¿no? En el país y en el mundo Ok, o sea, siempre pregunto esto ¿A quién has admirado dentro del mundo de eso? Del canto, de la música, pero en función de lo femenino Han salido artistas extraordinarias durante toda la historia Pero, ¿con quién te sientes identificada? ¿Qué sientes que sigue proponiendo en la música? A mí, mi completa ídola es Emma A Ella es una rapera de Sri Lanka, de una isla de la India Es maravillosa y propone no solamente empoderamiento femenino Sino empoderamiento de la persona en sí Ella es hija, o sea, ella es una refugiada Entonces, ella de la India salió muy joven y fue a refugiarse en el Reino Unido Ok Entonces, es un ejemplo de lucha, de fuerza De alguien que ya tiene 40 años ahora Y en el momento en que comenzó tenía 19 años Entonces, también esta capacidad de ir evolucionando con tu música Y de ir cambiando de imagen No solamente de imagen física, sino también de quién eres Y ir cambiando y ir regenerándote Es maravilloso Ok Y creo que ella habla por muchas personas ¿Y qué sientes en el mercado latino cuando giras tu visión hacia acá? ¿Qué te sorprende? ¿Qué no te sorprende? A mí me encanta el hecho de que mi proyecto propone mucha fuerza No solamente las mujeres, sino absolutamente todas las personas Niños, adultos Y más que nada decir las cosas claras y de frente Eso es creo que lo que nos falta muchísimo a los demás O sea, proponer nuestras ideas que vengan de un conocimiento previo Que todos, o sea, tengamos la certeza de lo que estamos diciendo Y digamos nuestro mensaje claro y fuerte Ok, y te voy a dejar esta pregunta para la próxima parte ¿Tú no sientes que la música dejó de decir cosas? Que la música, sin ánimo de generalizar Pero que la poesía ya parece un tema excluido Que la lírica dice cualquier cosa Que nos hemos invadido por cualquier tipo de mensaje Quizás una música más destinada a las caderas Y poco para el corazón Te lo dejo, es solamente una opinión Hoy lo conversamos con Mina, cantautora También de esa fuerza que impulsa el talento nacional Y que dispone a decir de que también en el Ecuador Hacemos buena música Hoy aquí, Frente a la Vida Estamos frente a la vida Conversamos hoy con Mina, artista ecuatoriana Te había dejado un poco de esa inquietud O sea, usualmente empezamos a escuchar canciones Que poco proponen a nivel de lírica Ya vamos a hablar también del tema musical Pero sentimos que la pluma ya no tiene esa importancia En función de lo que tú vienes a decir Que propones un proyecto que tiene fuerza y dice cosas ¿Sientes que hay un vacío en eso en el mercado? Yo creo que el mercado propone un montón de cosas Para diferentes grupos de personas Creo que hay música para diferentes situaciones Y ocasiones también Pero al menos en mi proyecto Yo te puedo hablar de lo que hemos hecho nosotros Siempre quisimos proponer algo fuerte y con contenido Ok, que fuerte y con contenido Que tengamos, hablemos del empoderamiento personal O sea, queríamos que la persona Cuando escucha mi música Se sienta capaz de hacer algo más Entonces suponte Yo escucho mi música cuando estoy entrenando Obviamente a mí me motiva Porque es el proyecto que mueve mi vida Claro Pero amigos míos Han escuchado esta música Y están en el gimnasio Y se sienten mucho más empoderados y fuertes Porque los ritmos son fuertes también Ok Y lo que te propone hacer la canción O te propone ser más de lo que eres Entonces, si bien hay música Como te digo Para todos momentos Hay música para bailar en la discoteca Hay música para otras personas Mucho más romántica Depende de qué es lo que quieras Yo te puedo hablar desde mi perspectiva Y desde mi punto Es empoderar Llenar de fuerza a la gente Y que seas capaz de decir lo que piensas Y lo que quieres Sin necesidad de ser hombre, mujer, niño Lo que sea Si sale del conocimiento Y sale de alguna base Tiene valor Así es Ahora, en los últimos tiempos Vemos también una cantidad de artistas Que parecen artistas de single Entonces, sale single Funciona Hay una maquinaria de mercadeo Se invierte Hay una maquinaria también De promoción importante Pero el artista no queda O sea, es como que se borra Sino que es en función De una canción Que medianamente funcionó Pero se ha perdido Y esto es una visión personal Quizás un poco Esa identificación Que teníamos la generación Por lo menos nuestra Con las grandes bandas Con los grandes cantantes Que decía Bueno, bien Los Rolling Stones Y estoy viendo como Todas las generaciones Crecen con los Rolling Stones Siento que en nuestra época Hay ciertos casos puntuales Que son maravillosos Pero que lo demás Solamente funciona A nivel de un tema Y se pierde un poco El rostro La imagen ¿Qué crees tú? ¿Por qué podría estar pasando eso? Yo creo que una de las piezas Más importantes de música Que han influenciado en mi vida Son trabajos completos Porque tú puedes ver El desarrollo del artista Durante Desde su primer tema Hasta sus 12 15 temas Exactamente Entonces Al poder analizar Una pieza completa de trabajo Es muy diferente A un solo single Nosotros hemos trabajado Con una pieza completa también Pero sí Creemos en la En la En la importancia De ir lanzando Uno por uno Por el momento Es una estrategia promocional Y más que promocional Queremos que el mensaje Llegue firme Desde el primer tema Entonces También La idea de ir Uno por uno Es que se vaya desarrollando Y que las personas Empiecen a entender De qué se trata Lo que estamos proponiendo Claro está Que hay singles Y cosas así Sonando en las radios Pero son cosas Muy desechables Y fugaces En realidad Una carrera Tiene que ser formada De cimientos bien puestos Y con trabajo Claro está Entonces Es seguir avanzando Y seguir caminando ¿Cómo se llama Tu primer single? Niña mala Niña mala A ver ¿Qué tanto Y de niña mala? En realidad Esa es la primera percepción Que tiene mucha gente Como Ah del mala No, no es eso No, no, no Me encantaría saber Que es una niña mala A ver Lo que nosotros Queremos proponer Con ese nombre Es más que nada A una mujer O niña O chica Toda esta parte Femilina Fuerte Empoderada Que dice las cosas Como las cree Y como son Ok ¿Qué crees Y dices como es? A ver Al menos yo Claro Yo creo mucho En el poder del trabajo Creo mucho en el poder De creer en uno mismo Creo mucho en el poder Del conocimiento Y que del conocimiento Sale tu capacidad De decir las cosas claras Ok Y también que no hay que conformarse O sea No tenemos que dejarnos influenciar Por muchas cosas Que están pasando en el medio Sin duda Muchas veces Ahora como consumimos Tanta Tanta Información O sea La información es demasiado rápida Con el internet Todo está en nuestras cabezas Creo Creo tanto En que Ser uno mismo ahora Es lo más revolucionario Que puedes hacer Así es Porque estás copiando A todo el mundo Yo dedico a una conferencia Que se llama Sé tú mismo Asuma el reto Creo que En los últimos tiempos Estamos con la traición Más grande La traición más grande No es la que nos pueden hacer Que nos monten cuernos Es una traición muy dolorosa Pero la más grande Es la traición que tenemos Con nosotros mismos La mayoría de la gente Está haciendo lo que no quiere Acostándose con quien no quiere Viviendo con quien no quiere Asumiendo una sociedad Que no quiere Sin embargo Se queda callada En función de Bueno De tener mucho miedo En asumir ese reto Como dice un gran psicólogo Amigo Hoy se ha convertido Ser uno mismo En un deporte extremo Porque muy poca gente Se atreve ¿No? ¿Qué le dirías tú A esa gente Que vive siendo Un personaje que no es? Nunca en la vida Deberías tratar De ser el segundo mejor Esa es mi manera de pensar Si tú puedes ser tú mismo Con tu propia imagen Con tu propia personalidad Con tu propio conocimiento Eso es lo que tienes que dar al mundo Eso es lo que tienes que dar Tienes que mostrar tu valor ¿Por qué vas a querer Copiar a alguien más? Yo al menos personalmente No le veo el sentido Creo que Nos hicieron Estamos en esta tierra Por alguna razón Sin duda Y tenemos que seguir Mostrándolo ¿No? Obviamente seguir desarrollándonos Como personas Conociendo más Aprendiendo más Y no tiene nada de malo Conocer a las cosas del mundo ¿No? Porque también no es que somos Solo nosotros Podemos ver muchas cosas Claro, hay un mundo material Importante Colectivo Que merece verlo Exactamente Conocer las culturas Conocer a personas Entender sus puntos de vista Y nosotros llenarnos También de eso Pero siempre mantener Lo que es uno Y tratar de que eso Sea lo que brille En realidad No una copia Porque nunca vas a poder ser No es bueno ser el segundo Si puedes ser el primero Claro Pero es que yo creo Que siendo uno mismo Uno siempre es el primero Porque tú eres un ser Absolutamente individual En función de tus propias cosas Lo que buscamos siempre Es en el grado de imitación Tratar de pertenecer Tú no crees también Que en el fondo Y lo que pasa en la música Es que queremos pertenecer siempre A las tendencias Por lo menos Eso es un drama Entonces si todos Hacemos reggaetón Entonces todos vamos a hacer reggaetón Si todos hacemos Entonces bolero Entonces todos hacemos bolero Entonces si los pasillos Se ponen de moda Entonces todos hacemos pasillos Entonces ahí lo que creamos Es un poco de falta de identidad Y por eso los proyectos A mi entender se diluyen ¿No crees tú Que tenemos que tener Un poco más de coraje A nivel de proponer música Y contenido? Exactamente Eso es lo que sucedió De hecho yo por eso Siempre voy a estar muy agradecida Con mi productor Con Ibis Porque desde el momento En que pisé el estudio Para empezar a trabajar con él Las posibilidades eran infinitas Entonces no fue Ah ok Ahorita está la corriente del pop O está la corriente del tropico Lo que sea que esté Eso no entraba Ni siquiera en discusión Era vamos a crear algo Desde cero Algo que tenga contenido Algo que mueva Las mentes de las personas Ok Entonces también es limitarse tanto Yo no creo en los límites O sea no pueden haber límites Tienes que dejar que las cosas Se disparen por donde sea Y después sí empezar A canalizar un poco Pero ya dejaste Que la creatividad salga Y que empieces a mostrar Más de lo que hay Ok Tuvimos suerte Porque todo el equipo de trabajo Piensa de esta manera Es vámonos por otros lados Y encontremos otra manera De ver las cosas Vamos a buscar esos próximos lados En la otra parte del programa Mina Hoy lo conversamos Talento nuestro Ecuatoriana Bueno ya la ven Niña mala Pero no por mala Sino por fuerte En función de su propuesta Y seguro van a escuchar su tema En todas las radios Y en función también De apoyar nuestro talento Con esa bandera de exportación Eso lo tenemos también Aquí Frente a la Vida Regresamos Frente a la Vida Hoy conversamos Con Mina Artista ecuatoriana Al Ibi le tienes que contar Muchas cosas Cuando me veas Tú sabes que Voy a hacer este paréntesis aquí Ibi y yo fuimos víctimas De un secuestro en Venezuela Sí, sí Lo que pasa es que Ibi se escapó del secuestro Ok Entonces fue una anécdota Veníamos grabando Con Marito Brogher Ese era un ingeniero argentino Bueno fue toda una locura Pero el Ibi Yo siempre le digo Tú te escapaste Y no te quedaste Porque a los demás Si nos llevaron secuestrados Así que tenemos Una experiencia de vida Pero hablando De ese gran productor Que es Ibi Flies Además amigo Y además un hombre Que siempre está en la propuesta Trabajar con él Siempre es una gran experiencia Del atrevimiento De hacer las cosas Y en función también De romper Los esquemas clásicos De lo que pide el mercado Y tú dejaste eso Vamos a hacerlo diferente Dejaste eso sobre la mesa ¿Qué se requiere hoy en día Para hacerlo diferente Aparte del coraje? ¿Cómo asumir Una promoción diferente? ¿Cómo entender De que el mundo También a nivel de mercadeo De la música Está transformado Porque hoy en día Vamos a hablar de eso Del video Tenemos YouTube Otras herramientas Dentro del marco digital Que tienen el pulmón Y la maquinaria Para poder hacer Un artista Un evento exitoso ¿Qué planteas tú en esto? Yo creo que todas las cosas Comienzan con un gran equipo De trabajo Porque son personas Que tienen otra visión Creo que obviamente Son personas que conocen Mucho más Tienen más conocimiento Y te pueden guiar De otra manera Entonces por ahí Ya somos diferentes Nosotros Tenemos un equipo Que tiene la visión En otros lados Crear cosas originales Diferentes Y que propongan más Es desafiar mucho Al público Porque las personas También consumen mucho Lo que está pasando Lo que está sonando Entonces cuando tú Les entregas algo más Se expande tu cerebro Y empiezas a entender Como ¿Por qué? ¿Por qué estoy escuchando Lo mismo? ¿Si esto también? ¿Qué son estas otras cosas? ¿Qué son estos otros ritmos? ¿Otras personas Que están proponiendo cosas Distintas? Creo mucho Que si bien Todo lo que está pasando A nivel musical Internacionalmente Es muy parecido A lo que O sea Todos son iguales Todos son lo mismo Entonces como te digo Volvemos al tema Si tú eres original Y tratas de sacar Algo diferente Propones algo distinto Solo necesitas que te escuchen Necesitas prender Ese chispa en la gente Y ver que Se pueden hacer Cosas diferentes Así es No es necesario Que sigas la misma La misma línea No es necesario Que te vistas igual Lo que hables igual No Tú puedes ser Diferente Irreverente Puedes mezclar cosas Puedes hacer cosas Que no se han visto antes Y marcar algo más Aquí solamente será Un borrego Que está haciendo las cosas Así es ¿Cómo ves la industria musical En nuestros tiempos? Al menos aquí en el país Sí, bueno Es que en línea general El país termina siendo reflejo También de lo que pasa Una industria Que ha cambiado En los últimos años ¿No? O sea ¿Se necesita una disquera? Te pregunto Hoy en día En función de llevar un proyecto Y que pueda tener Con el colectivo Yo creería que por el momento Tienes que salir adelante Con tu proyecto independiente O sea Empezar a Como todos son cimientos No creo en el pepazo No creo en la suerte No creo O sea No en la suerte esta De que Ah sí Me levanté un día Y una disquera me agarró Y qué lindo Vamos a No Sino es trabajo desde cero Es trabajo Por eso te digo La importancia de tu equipo de trabajo Gente que conoce el proyecto Desde que nació Y pueden ayudarte A empezar a construir Estos cimientos Entonces Si bien es Es fuerte Y es duro Pero igual Los frutos de eso Son importantes Porque tu proyecto No se va a ir Digamos Te coge la disquera Y empieza Te cambia el look Te cambia lo que haces En tu música Dejas de ser tú Pero cuando tu proyecto Está bien fundamentado Tienes tus cimientos Bien fuertes No va a pasar Porque ya lo tienes Muy claro Que Cuál es la línea Entonces Tus fans te quieren por eso Tus fans te quieren Porque dices las cosas de frente Y claras Y lo tienes muy claro En tu En tu visión ¿Cómo ves tu país En función de la música? ¿Cómo ves tu país En función de una ley? ¿Qué crees eso? Será Hago esta pregunta Que es polémica En función de que Mucha gente dice que sí Que la ley es necesaria Para poder Exaltar Este talento nacional ¿Crees que es un Momento de oportunidad? ¿Qué palpas En este momento En el sentido nacional? Primero yo no creo En el absoluto En la palabra Talento nacional Nuestros proyectos Y las cosas Que están existiendo Son talento Y la música A mi entender No tiene etiqueta No exactamente Estamos al mismo nivel Que muchas bandas En Latinoamérica En el mundo Hasta puedo arriesgarme Hasta decir que mejor Así Entonces el hecho De que digan Ah talento nacional Y esta ley Para que te pongan Tu música Yo no creo Creo que si tu trabajo Está al nivel Y tu trabajo Está bien hecho Completamente de acuerdo Tienes que tener Toda la La apertura Para que se pueda Mostrar esto Claro Creo que hay bandas Y hay solistas Y hay personas Que están haciendo proyectos Muy sólidos Muy importantes aquí Igual con el mismo Mateo Kingman Es un gran proyecto Que se está ya promocionando A nivel internacional Entonces Eso significa Que estamos haciendo Las cosas bien Nos estamos dirigiendo A lugares importantes Y con personas Que están haciendo Trabajo honesto Y fuerte Y con fundamento Que es lo más importante ¿Dónde pueden ver Tu trabajo en este momento? Más allá ¿Escucharon las radios? Si se quieren poner En contacto Con tus redes sociales En ese mundo virtual ¿Dónde puedo saber de Mina? Por ahora estamos En todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Facebook Mina Oficial Mina Oficial Mina Oficial Exactamente Y nada Me pueden conocer por ahí Hasta que lancemos el videoclip ¿Cuándo es el lanzamiento del video? El 30 de este mes O sea ya no falta nada Ya no falta nada Y cuéntame otra cosa El tema ya rotando En promoción A nivel de las radios ¿Ya pueden identificarlo? Sí Ya pueden identificarlo En las principales radios del país ¿Algún showcase que vas a hacer? Vamos a hacer el lanzamiento A finales de este año Igual los tenemos Informados con eso también Vienes Vienes para el programa Y tráete a Libis Que me la debes Se le dice igual Que me la dé Le doy a Juan Diego Que le debes el programa Para que vengan juntos A hablar de los proyectos Tus últimas palabras Para que nada Este público Siga conectándose Con ese empoderamiento Como dices tú De una mujer decidida Valiente Y una niña mala Como tú Sí Muchas gracias por tenerme acá Y nada Estén atentos a lo que se viene Así es Tu casa Mira Frente a la vida Muchas gracias Hoy lo conversamos No, artistas Artistas que vienen a proponer A decir La música tiene que decir Como buen movimiento cultural Siempre tenemos que tener El coraje de atrevernos A plantear Y proponer El arte La cultura Y la música También transforman sociedades Por eso tenemos Estos artistas también Que vienen a abrir su corazón Aquí Frente a la vida Las opiniones vertidas En este espacio Por la producción Y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Los triunfos No se miden Por las victorias Habrá derrotas Que más temprano Que tarde Agradeceremos Y evaluaremos Como éxitos favorables El tren pasa siempre Mientras estemos despiertos Frente a la vida Nuestra cita mañana Dieciocho horas treinta En Radio Sucesos Veintiún horas Por Telesucesos